Música Hoy tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por los cerros orientales en donde encontramos la riqueza con la que cuenta esta gran localidad en donde encontramos la importancia de cuidar nuestras vertientes, nuestra agua encontramos por ejemplo sitios tan hermosos como la cascada del Jipi, la quebrada Morasi y muchos más sitios que debemos de vincular en el nuevo plan de ordenamiento territorial como destinos turísticos, destinos ambientales no solo en Bogotá existe la quebrada La Vieja existe también una cantidad de sitios que hoy debemos de reconocer, valorar, cuidar y lo más importante que desde este medio comunitario pedimos a la administración de la CAR de Dinamarca que es urgente cuidar los cerros orientales también a la alcaldía local de Usaquén y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los directivos del Instituto Distrital de Turismo donde les solicitamos también revivir ese punto turístico esos senderos ecológicos es el momento de cuidar nuestros cerros orientales y de darle valor turístico a nuestras cascadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!